¿Qué tal amigos? Soy Edel Vidalón Soltevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro capítulo más sobre fisiología humana. Acompáñame. El capítulo que te traigo en esta oportunidad trata sobre la fisiología musculoesquelética. Empezamos con este capítulo presentando lo que vamos a desarrollar. En este caso, generalidades, la estructura propia del músculo esquelético, el acoplamiento de excitación y la contracción en sí, la mecánica relacionada al movimiento de los músculos y los tipos de músculos en forma resumida. Entonces, empezamos con las generalidades. El músculo esquelético representa el 40% de la masa corporal total. Otro 10% corresponde al músculo cardíaco y al músculo liso. Asimismo, estos tres tipos musculares tienen básicamente los mismos principios moleculares para generar fuerza, pese a que representan a órganos distintos con funcionalidades distintas. La contracción en estos tres músculos desde el punto de vista molecular se inicia por un aumento intracelular del calcio iónico libre y esto facilita la interacción entre filamentos de actina y miocina y se suele generar la contracción. Ahora bien, continuamos con generalidades y hablamos del músculo esquelético. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder una unión y a la vez activación del complejo, del complejo muscular, del complejo de las fibras que van a generar la contracción. Todas estas dependientes del calcio iónico existen dos filamentos. Estos dos filamentos se deslizan entre sí. Se tiene que utilizar ATP para consumo de energía y de esta forma se va a establecer la fuerza. El efecto neto de este movimiento, este deslizamiento, el consumo de ATP y la fuerza va a generar que las células musculares o sea los miócitos se contraigan y se acorten. Ese es el efecto neto en el músculo esquelético. Ahora, esta contracción consume energía tal como hemos dicho y libera calor. Para que este calor se pueda disipar, la piel que es el sistema tegumentario ayuda a disipar este calor. ¿Qué más vamos a hablar ahora? Ahora nos corresponde hablar de la estructura. El mecanismo de contracción implica la presencia de la unión de una proteína llamada miocina que acá en el esquema y en el GIF se está presentando. ¿Con quién se va a unir? Se va a unir a un filamento de actina representado en este esquema por la parte superior y va a generar tracción sobre este. ¿Quién genera tracción? La miocina. ¿Hacia quién? Hacia la actina. Va a generar tracción, repito, y se desliza contra la miocina esta actina. Asimismo, vamos a hablar ahora de la miocina. ¿Qué es la miocina? La miocina es una proteína hexamérica de un peso molecular grande, 52 kilodalto, formado por dos cadenas pesadas de polipéptido en forma de palo de golf tal como muestra esta figura. Así que acá nosotros vamos a hacer una evaluación de lo que es el filamento de miocina. Va a tener una cabeza, un cuello que va a actuar de bisagra y la cola correspondiente. En la cabeza vamos a tener sitios de unión para el adenosine trifosfato, también un sitio de unión para la actina. En el cuello vamos a tener la cadena ligera esencial y la cadena ligera reguladora, ambas con su movimiento que va a generar una especie de bisagra y la cola que va a servir de ancla para que este filamento pueda estar estableciendo una estructura relativamente rígida. La cabeza entonces tiene actividad de ATPasa y tiene un sitio de interacción con la actina tal como habíamos comentado. El cuello forma parte de toda la estructura de miocina pero sirve de bisagra para que la cabeza pivote y tire durante la contracción y la cola es el ancla de la proteína. Se enlaza 100 ensamblajes más o menos va a generar los palos de golf en su bolsa. Las cabezas proyectadas en distintas direcciones va a establecer esta configuración que estamos viendo en la parte baja del esquema que es el filamento grueso denominado de miocina. Ahora vamos a hablar de la otra estructura proteica que es la actina. La actina de por sí forma una cuerda de la cual tira la miocina durante la contracción. Se sintatiza en una primera instancia como una proteína globular que es la actina G que son básicamente estos corpúsculos que están individualizados en la parte superior del esquema. Se polimeriza a actina F. ¿Qué significa esto? Que son dos polímeros trenzados y con una conformación helicoidal. A esta situación se le llama actina F y acá la estamos presentando como dos estructuras que se están trenzando en forma helicoidal y además de eso expresa sitios de unión a la miocina. Esto es importante ¿Por qué? Porque estos sitios de unión a la miocina va a hacer que ahí la miocina se pueda pegar y pueda generar esa especie de tracción que ya habíamos comentado. En este esquema vemos a la actina G, reiteramos, la actina F con su formación helicoidal. Sin embargo también vamos a tener otras estructuras ¿Ya? Por ejemplo la tropomiocina y varios tipos de troponina. La troponina C, la troponina I y la troponina T. Permanece oculto hasta recibir una señal. El acceso a la unión estrictamente está controlado por la tropomedocina y la troponina que acabamos de comentar. ¿Y dónde se encuentra esta estructura? Cerca de el sitio de unión entre las dos proteínas. De tal forma que la actina más la tropomiocina más la troponina es igual a un filamento delgado. Vamos a hacer un comentario sobre la tropomiocina. Son dos subunidades filamentosas idénticas, trenzadas en una hélice tal como habíamos comentado, a lo largo del filamento de actina, ocultando en el interior los sitios de unión a la miocina. O sea, suelen cubrir el sitio de unión hacia la miocina. Ahora, la troponina. ¿Qué es? Son proteínas sensibles al calcio. Descubren en el momento indicado el sitio de unión a la miocina. ¿En qué momento? Cuando el calcio aumenta ostensiblemente. Estas tres proteínas distintas son la troponina C, la troponina I y la troponina T. Acá la estructura en este esquema. Entonces, es la actina con su doble hélice. Vamos a ver a la tropomiocina que está ocultando el sitio de unión a la miocina y el complejo troponina que está formado por los tres tipos de troponina. Troponina T, troponina C y la troponina I. Ahora, ¿qué es lo que van a realizar estos tres tipos de troponina? Los vamos a comentar en este momento. La troponina C es una proteína de unión básicamente. Percibe cuándo e en qué momento aumenta el calcio intracelular. ¿Para qué? Para que de esta forma empuje a la tropomiocina. Al empujar a la tropomiocina se descubre el sitio de unión a la miocina e inmediatamente se une a esta, o sea, se une a la miocina. Mientras que la troponina I ayuda a inhibir la interacción actina-miocina hasta el momento apropiado. ¿Qué es lo que suele suceder? Enmascarar mientras tanto los sitios de unión a la miocina. Y la troponina T, ¿qué hace la troponina T? Adhiere el complejo de troponina a la tropomiocina. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.